Vamos del Cruz Azul porque hoy finalmente Sebastián Jurado fue oficialmente presentado como uno de los refuerzos de la máquina cementera. Me gustó que dijo que llega comprometido, está muy ilusionado, de verdad que se le ve al muchacho, que está feliz de llegar a la máquina y a ver cómo se pelea el puesto con Chuy Corona. Bueno, bajita la mano es el que va a sustituir a Chuy Corona en el futuro. Obviamente a Chuy Corona le quedan pocos meses ya de contrato. Si lo renuevan va a ser algo temporal, algo que se pueda exactamente deshacer fácil para que Jurado sea el titular en un futuro del Cruz Azul. Obviamente siempre y cuando Jurado de la talla, ¿no? Sí, y que se retire ahí en el Cruz Azul y no sea como el Chaco Jiménez que terminó en otro equipo. Otro refuerzo de la máquina fue presentado, es un joven uruguayo, Pablo Cepelini. Se convierte en el segundo refuerzo de la máquina. Hoy lo anunciaron también. No conozco mucho de este muchacho uruguayo, pero ¿qué tal? Y le sale como Viñas en la América. El tipo llega medio desconocido y termina siendo ahora ganándose la titularidad. El problema es que este Cepelini, estaba viendo, lleva muchos equipos y es algo pasajero. Tampoco has echado cabeza o ha hecho raíces en un equipo que digas, qué bárbaro, ahí jugó súper bien. Sí, viene del Atlético Nacional, pero también recordá que hay veces que jugadores de repente uno no espera nada y caen y ¡pum! Se sueltan y tienen una muy buena temporada. Pero estás hablando del Cruz Azul. Cruz Azul ha traído a sus jugadores hace 22 años. No, no estamos esperando que ¡bum! Sabes que hoy también anunciaron los gallos del Querétaro el adiós de Jaime Ordiales y se supone, según dice la prensa en México, que podría ser el nuevo director deportivo del Cruz Azul. Que sea como sea, los gallos han tomado buenas decisiones en los últimos años. Se le vendría bien al Cruz Azul si eso pasa. Y algo que estaban tratando de traer era a Marconi, que era que sí les dio resultado, pero ya esta directiva de Siboldi dijo, no, no queremos a Marconi. O sea, el único jugador que sí les funcionó y es el que no quieren. Mejor vamos a hablar de boxeo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.